Hay una calle en el distrito de San Isidro llamada Conquistadores. Vale la pena darse el tiempo para caminarla de arriba abajo, pues está llena de pequeñas tiendas, boutiques y restaurantes. Acá se puede encontrar excelente ropa de marca de diseñadores locales, así como joyería y antigüedades. También podemos desayunar, almorzar y cenar. Pero entre el almuerzo y la cena, ¿por qué no ir a comprar artesanías en el mercado artesanal de Miraflores? Hay muchos puestos pequeños que tienen pinturas, instrumentos musicales, marcos cubiertos en pan de oro, retablos, joyería y amuletos. Es importante saber que estos productores de artesanías siempre están dispuestos a negociar sus precios, así que a intentarlo y tal vez salimos con un descuento. ¡Ahí nos vemos!